y aquí estamos en chapala si tú eres de jalisco obviamente sabes que chapala es un lugar muy turístico en todo jalisco y si vienes de otra parte del país también te recomiendo que vayas y visites chapala totalmente entonces comenzando con este vídeo quiero darles a conocer primero una experiencia o más que una experiencia una reflexión que simplemente que si estás viviendo la vida muy rápida de esos momentos para contemplar lo bello que es la vida y como podemos ver podemos ver un lindo y gran paisaje entonces te recomiendo que vengas y visites chapala te voy a estar mostrando algunos vídeos algunas tomas acerca de este lugar para que si no te has dado la oportunidad te lo vuelvo a repetir vayas y visites chapala te lo recomiendo algo icónico aquí de jalisco y aquí de chapala vive una gran cultura en este en esta ciudad desde la gente que es totalmente muy cálida podemos ver allá atrás ahorita voy a mostrarles unas tomas del tianguis y de igual forma en este tianguis podemos contemplar desde el hecho desde artesanías cultura gente que se dedica a vender diversas cosas de la cultura mexicana entonces de antemano solo quiero decir que disfrutes no ahorita no gracias de antemano hay disculpen es normal de aquí de los vendedores entonces lo que quiero invitarte a que conozcas y veas estas imágenes y así como yo estoy disfrutando este momento igual tú lo disfrutes y bueno de antemano yo creo que ya te percataste que es la primera vez que estoy haciendo un blog y aún no me acostumbro a que la gente me esté viendo pero es algo que pronto me voy a acostumbrar entonces muy seguido vas a estar viendo blogs por aquí entonces vamos y dentro de acción y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es muy bonito porque la verdad te llevas una muy buena vista a pesar de que es un lago y no es mar, aclarando, aunque parece pero no, no es mar, no es una playa, es un lago. La gente viene aquí simplemente por la vista y por el ambiente, porque la verdad es un ambiente muy cálido y donde la gente totalmente mexicana te lleva un sabor de boca muy bueno. Si tú eres extranjero, te invito a que vayas y conozcas este tipo de gente, este tipo de ambiente, porque esta cultura es muy hermosa. Y sin duda, yo que soy mexicano, amo ser mexicano. Y bueno, eso es de antemano a grandes rasgos lo que te puedo comentar aquí de Chapala. Me gustaría que tú vinieras y te dieras cuenta por ti mismo y conozcas más este tipo de lugares. Y bueno, ahorita estoy viviendo una experiencia que es el hecho de hacer vlogs, como te lo comenté anteriormente. La verdad es que no estoy acostumbrado, pero sin duda es algo padre, es algo bonito que se te acerque la gente y te pregunte como de qué onda, para qué grabas o qué. Y pues tú no les comentas que eres un creador de contenido de YouTube, ¿no? Pero yo creo que me tengo que acostumbrar más a ello y disfrutar ello, porque si veo que a ustedes les gusta, sin duda esto lo voy a hacer más seguido. Y pues bueno, vamos allá. Y pues bueno, vamos allá. Y seguimos aquí en Chapala, donde podemos ver un hermoso paisaje. Podemos ver cómo es que se ve tal cual el cielo, los relieves y la gente cómo disfrutan, desde el hecho hasta se meten aquí al lago, a nada, que no es recomendable, pero pues la gente disfruta y aprende a disfrutar la vida. Entonces hoy te quiero decir y cerrar este video con una simple conclusión, que es que si tú tienes algo que vivir, un sueño o simplemente un anhelo, lo vivas de la mejor manera y aprendas a disfrutar esos pequeños momentos que te regala la vida. Y simplemente voltear a tu alrededor y ver todo lo que te puede regalar la vida y Dios, sin duda vas a entender que eres una persona muy afortunada. Entonces, espero que te haya gustado este video, espero que hayas disfrutado estas tomas, estas imágenes y que así como yo, que viví una nueva experiencia de hacer un video en público y que mucha gente se te quede mirando, simplemente igual que yo, tú también disfrutes este video. Y pues bueno, de antemano gracias por ver este video, gracias por darle like, por suscribirte y por tanto apoyo que me has dado familia. En serio, muchas gracias y espero que te haya gustado el video. Chao.